Ahora sí, a gozar salsa con la orquesta, la sabrosura en este tremendo quinto aniversario. Dame la señal, vieja, eh, dame la señal, siéntate ahí y espera que yo pase para que ven hacia el frontón de nuestras entradas. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre, de tu padre. Dame la señal. Siéntate ahí y espera que yo pase para que ven hacia el frontón de nuestras entradas. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre, de tu padre. Tú me echas de nombre, de ese hombre, pobre hombre, de tu padre. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre, de ese hombre, de ese hombre. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre, de ese hombre. No te permito ni una caricia, de ese hombre, de ese hombre, de ese hombre. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre. No te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre. No te permito ni una caricia, porque tú me echas de nombre, de ese hombre. Siéntate ahí, para que veas al bebé Para que veas como lo quiero yo Para que vea que se quiere si se muere Siéntate ahí, para que veas al bebé Ya tú, bueno, tú, a ver, como se quiere otra vez Oye, con tremendo mírate Siéntate ahí, para que veas al bebé Yo te repito mamita, no llores, por favor Siéntate ahí, para que veas al bebé Yo te lo digo mamita, que no sabía que si tú no vienes a la policía Siéntate ahí, para que veas al bebé Para que veas que no se quiere si tú no sabes, ay mira lo mantiene Siéntate ahí, para que veas al bebé Que tú me das todo lo que tú quieras Siéntate ahí, para que veas al bebé Siéntate ahí, para que veas al bebé Pero que tú sabes cosa buena, que esta noche yo te voy a dar como te gusta Salsa tú eres Siéntate ahí, para que veas al bebé ¿Qué va? Y en el piano El hombre y las blancas y las negras Después de una negra, una blanca y mejor Deja la negra y luego te explico qué hace con la blanca ¡Se la jala! ¡Arrega, mi hija! Despacito para que no duela Sagan lo que quieran, que todo está bien pagado ¡Oye, mi hija! ¡Oye, mi hija! ¡Oye, mi hija! ¡Sagan la bandera! ¡Sagan la bandera! ¡Sagan la bandera! ¡Ay! ¡Famila bandera! ¡Famila bandera! Un varón Un varón ¡Ese niño está cansado ya s Huerta! ¡Yo sé quién se te tiene! ¡T dying para que veas al bebé Para que veas que tú verás, que ese nene, ay mira si te quiere Siéntate ahí, para que veas al bebé Vamos, vamos todo a empezar, que esta rumba recién acaba de llegar Siéntate ahí, para que veas al bebé Pero que tú siéntete, mira segura, que tú estás oye con esa grosura Siéntate ahí, para que veas al bebé Pero que no, yo no me puedo olvidar, aquellos momentos que yo dejé mirar atrás Siéntate ahí, para que veas al bebé Para que vean como lo quiero yo, para que vean, ay mira si se quiere Siéntate ahí, para que veas al bebé Para que tú sabes cosas buenas, que esta noche yo te voy a dar como te gusta Oye, tú verás Siéntate ahí, para que veas al bebé Pero que siéntate, 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 siéntate ahí Para que veas al bebé ¡Vaya que es amor! ¡Vaya que es sabroso señores! J. Cole Quintanilla, con la orquesta La Sabrosura Celebrando pues este quinto aniversario Repleto de salsa namá ¡No! Gracias por ver el video.